Bien, a esta hora tenemos una noticia de carácter cultural y es una realidad increíble, es una muestra del artista Andrés Arango que la tenemos en nuestro programa. Realidades increíbles es la nueva exposición del artista Andrés Arango. Son una serie de realidades que vemos que ve en el día a día, que puede ser en Colombia, pero puede ser en cualquier parte, que él ha tomado de los medios de comunicación, pero que al pasarlas a la pintura le da un nuevo significado y un nuevo valor estético y le da perdurabilidad en el tiempo. Este artista se inspiró en cosas visuales que iba encontrando a su alrededor, en diferentes ciudades del país, es decir, de la realidad misma. Y también ha visto muchas de estas imágenes en redes sociales, en los medios de comunicación, en imágenes que la gente comparte en redes sociales como en Facebook o en Flickr, y de pronto como ve el chiste y él dice, oye, el chiste vale ese efímero, pero si yo lo paso a la pintura igual hay algo perdurable acá. Las 109 obras que conforman esta exhibición estarán hasta el próximo 5 de julio en la Sala de Exposiciones de Orarango del Centro Cultural Gabriel García Márquez.